¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy chido. La neta es que hoy estoy muy emocionada, ya no estoy tan nerviosa. Pero antes de empezar quiero agradecerles a todos ustedes por sus buenos comentarios, su buena vibra, sus mensajes. Y pues la neta eso me hizo tener más ganas de seguir grabándoles. Y ya sé que me tardé un poco, pero estaba tratando de buscar un lugar chido en donde encontrar una buena luz. Pero creo que aquí se ve algo chido y pues en este video quiero platicarles unas anécdotas que la neta para mí son así las... Bueno, una cita bien chida, que es la de mi primera tocada de rock urbano. Y la neta es que el platicárselos y el decírselos me emocionan, wey. Y la primera historia pues es de mi primera tocada que se hizo en el 2016-17, si no mal recuerdo. Y fue una de Sam Sam, que días antes yo había tenido una reunión con unos compañeros, unos amigos. Y me da un poco de pena, pero te lo voy a decir. Y en ese momento yo empecé como a cortar mi pantalón y así a ponerle como cadenas así chichitas porque estaba muy emocionada de esa tocada que se iba a realizar. Y pues aquí les traigo la propaganda de mi primera tocada, que fue la de Sam Sam en Jico. Y la verdad recuerdo que en ese momento no vi a Sam Sam. Ah, aparte yo estaba muy emocionada porque dije, ah, la voy a conocer a Serafín. Pero pues creo que no, ya no estaba en condiciones de viajar y pues ya, me agüité porque no lo conocí. Y también no vi a Sam Sam, a su hijo, a Sam Moisés, porque la banda de mi hermano se regresó para la casa y pues ya me agüité también. Pero en ese momento sí estaba muy feliz porque era la primera vez que yo iba a una tocada en algún salón con más personas. Y pues sí, estuvo muy chido, la neta. Y después me entendí que, no sé cuánto tiempo después de que nosotros habíamos salido de ahí, llegó la policía y pues ya todo, todo valió. Entonces creo que no estuvo tan mal que nos fuéramos antes del lugar. No sé si les gustan los videos largos o cortos, pero solo les contaré una historia. Y fue cuando, cuando conocí a la banda de Cides, no manchen. Esa historia sí estaba bien chida, pero como que sí está así de chale. Porque yo recuerdo que a mí cuando yo escuché a Cides por primera vez, pues sí me latió un buen, ¿no? Pero me gustó mucho el guitarrista Rodo. Y no manchen, está bien chido porque yo recuerdo que en Instagram, en YouTube y en Facebook siempre le comentaba así esas fotos de, yo quiero una foto contigo, a ver cuándo nos encontramos en alguna tocada, ¿no? Entonces llega el momento de esa tocada que, no sé si mal recuerdo, por el 2017 igual fueron mis primeras tocadas en esos momentos. Y había un chingo de bandas que estaba a Tex Tex, Convulsiones. En ese momento fue cuando conocí a Convulsiones, a Crata y esas dos bandas son las que no topaba, pero desde ahí ya, me gustaban un buen. Entonces, cuando vi la propaganda estaba ahí a Cides y dije, no manches, qué emoción. La verdad es que sí me emocioné un buen y pues le dije a mi mamá que teníamos que ir. Y pues dio la coincidencia o no sé si ya estaba planeado de que un amigo de mi hermano, de su banda, organizaron un viaje y pues ya nos fuimos, ¿no? Entonces ya pasaron las primeras bandas y salimos a cenar, recuerdo unas emitas ahí afuera del lugar, del salón, no recuerdo qué salón es. Y no manches, cuando en eso veo que muchas personas se iban así como del otro lado a una calle, a un estacionamiento. Y mi hermano me dice, no, pues es que son los de Cides y yo dije, no mames, no inventes. La verdad es que son historias que me emocionan un buen y me hacen sentir muy feliz. Entonces pues ya, yo dije que me acompañara a tomarme una foto con ellos y ya entonces llegamos con, estaba el Soti, Tupa, Nao y el Rodo, ¿no? Y entonces cuando estaba ahí enfrente de ellos, de todos, pues sí fue muy emocionante la verdad. Entonces, no me ven, es que me emociona mucho. Yo recuerdo que Rodo me dijo, tú eres Michelle y yo dije, no mames. O sea, no sé, como que sí me, ala, no manches, hasta ahora me causa mucha emoción eso porque, o sea, sí supo que era yo. Entonces ya le dije, pues que nos tomamos una foto, ¿no? Y pues ya nos tomamos una foto y seguimos, me fui a seguir comiendo. Pero, entonces en ese momento yo veo que toda la banda así ya va para el salón y pues Dani le dije que me hiciera poder tomarme una foto, pues con Rodo, ¿no? Porque las otras no habían quedado muy chidas. Entonces, este, pues ya, entonces le hablé y dijo, oye, ¿me puedo tomar otra foto contigo? Y él me dijo, sí, no hay falla. Entonces ya me la tomó y yo vi, neta, a pesar de que ya lo había visto antes ahí, justamente, pues me volví a emocionar. Fue así como de, no mames, qué chido. La verdad es que son cosas muy bonitas. Y también tengo estas fotos, se las voy a poner por aquí para que las vean. Mi cara está horriendo porque era mucha emoción dentro de mí. Y pues ya, la verdad no sé si a ustedes les ha pasado algo así. Y yo cuando, cuando había interpuesto, hace como medio año quizá, no inventen, también me emocioné un buen, tenía de verdad un buen de ganas. Y así mirarlos súper adelante, enfrente de mí, fue como algo bien chido. Y pues ya, eso fue todo. La verdad es que yo se las quise contar porque son experiencias que a mí me emocionan y me gustan un buen. Y pues si a ustedes también les ha pasado algo, a ver, cuéntenmela. Y echamos un chisme un ratillo. Y pues ya, eso es todo. Yo soy Micheserion y... Yeah.